EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Casa España, donde la cocina es un arte. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120 en Doral. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Ciudadano? Chinense, nosotros siempre hacemos un resumen el viernes. ¿Cómo termina la semana? Y eso que los viernes son sumamente noticiosos Ciudadano, pero podríamos decir que Venezuela termina la semana con una excelente actuación y representación en la Organización de Estados Americanos, con su embajador Gustavo Tarre, quien ha planteado una vez más la crisis que se vive en Venezuela y ha puesto sobre la mesa el tema del TIAR. La aprobación del TIAR. Sí, y que parece ser una de las soluciones, bueno, no vamos a decir que la única solución, pero sí uno de los caminos que se pueden sumar para salir de la dictadura. Que cada día expertos dan mayores explicaciones de por qué. Porque si bien nunca se ha implementado, es algo que está cogiendo cuerpo, está creciendo por sí solo. Terminamos con una nueva investigación en contra del presidente encargado, Juan Guaidó, por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Toda una campaña. Ahora lo está investigando por las fotos que aparece con unos paramilitares. Pero además si usted ve una campaña, Arriaza habla en Ginebra. Pero Arriaza está clarito, porque él dice, estamos seguros que la política de Estados Unidos hacia Venezuela no va a cambiar, no va a ser más suave, más blanda con la salida de Bolton. Entonces, está totalmente claro, menos mal que lo sabe, que no espera a nadie. Pero habla él, después entonces viene y habla... Reverol. Reverol. Y el fiscal, pero es que el fiscal habla cada vez que lo mandan a hablar. Claro. ¿No recuerda hace poco que Maduro lo mandó a hablar y salió a hablar? Lo del fiscal es francamente lamentable. Hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, la ausencia de Maduro en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No lo quieren allá. Y me imagino que Arriaza hoy le habrá dicho, el ambiente no es propicio para nosotros. No conseguí lo que usted me mandó a buscar, no hay apoyo. Y me ven raro. Y segundo, tiene miedo de dejar la silla en Miraflores. Eso le pasaba mucho a Hugo Chávez. ¿Recuerda? En un momento en que él no salía de Venezuela. Sentía temor, quizás, ¿de qué? ¿Un golpe de Estado? Yo creo que eso, fundamentalmente yo creo que eso. ¿Se va y no lo dejan entrar otra vez a Venezuela? Yo creo que lo que empezó a flotar este fin de semana es la posibilidad de, o como diría un profesor mío de teoría política, de pronunciamiento militar. A ver, y esté Maduro o no en la ONU marca alguna diferencia. Porque básicamente él que iba a hacer allá, iba a decir que Guaidó se tomó una foto con un agente, a ver, ¿qué tanto peso puede tener? No iba a conseguir cuatro o cinco cancilleres que se reunieran con él, o presidentes que estuvieran allá, pero da la casualidad que eso fue lo que fue a soldiar a Riaza y se dio cuenta de que no. Pero puede ser muy difícil, porque fíjese que en la reunión que hicieron del famoso foro de Sao Pablo en Caracas, al final de la historia, ¿quiénes fueron? En una reunión que no iba a ser tan vista ni tan importante como la ONU, no tenía apoyo. ¿Qué se puede esperar para este encuentro? Que inclusive deberían haber ido representantes latinoamericanos de peso. Uruguay debió haber estado, gente de Argentina debió haber estado de peso. O de los países que todavía mantienen muchos intereses en que Venezuela los siga apoyando, como Bolivia. Salvo Cuba, que llegó al final, tú sabes, Díaz-Canel y tal. Hoy hay una declaración de Díaz-Canel terrible, diciéndole, vamos a recortes de combustible, vamos a un programa especial. El imperialismo tiene ahogado a Venezuela, etcétera, etcétera, pero no es cierto el caso de eso. Hasta las cuentas en Twitter les han bloqueado. Eso. Mejoran las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y al mejorar las comerciales, lo político va de la mano. Fluye. Fluye. De manera que yo diría que esta es una semana muy fuerte para Venezuela desde el punto de vista de la economía, terrible. La devaluación de la moneda es cada día peor. Las fallas de electricidad son enormes. A diario. A diario. Ya es Caracas, ya no es solamente limitado. El pobre Maracabio ni me lo mencione, porque allá se cuenta en la sobra cuando hay electricidad. En cosecha vamos mal. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. No se produce absolutamente nada en Venezuela. Arranca el año escolar. Chucuto, como dicen por ahí. Exactamente, con un morral vacío. Y comedores vacíos también. Exactamente. Liderazgo del partido, de gobierno, de la dictadura, como fracturado ya está muy claro. Y después cierra hoy la declaración del director de inteligencia. El ex. Ex director. El de Chávez. Exacto. Que estuvo durante 10 años manejando la inteligencia. Recibí las instrucciones por parte de Hugo Chávez para inundar. De cocaína a Estados Unidos. Exacto. Actualmente en un trabajo exclusivo que tiene el diario El Mundo. Dice Hugo Chávez ordenó inundar a Estados Unidos de cocaína de las FARC. Chávez ordenó combatir a Washington introduciendo droga por medio de las FARC, según informaciones de la DEA, a los que han accedido el periódico El Mundo en exclusiva. Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia encarcelado en España, aparece implicado. Ayer hablábamos de este personaje porque su defensa presentó una carta de puño y letra. De otro ha llegado al régimen de la época de Chávez que se encuentra en Estados Unidos, donde aseguraba que a Carvajal le quiere montar un expediente con extraditados de Colombia que se encuentran en Estados Unidos. Y después terminamos también con una sanción a uno de los bancos más grandes de Venezuela. El BOD. En fin, fue una semana donde no podemos decir, todo se repitió. Ah, y no hay diálogo, por cierto. No, eso se acabó. No, pero se lo digo porque Rusia intentó otra vez poner el tema sobre la mesa y hoy salió Stalin González diciendo que eso ya estaba totalmente descartado. No, se acabó. Por si acaso, los que tienen esperanza. Subió de temperatura. Ajá. Ósulo. Y hubo calor. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Hacemos una pausa? Tengo un buen programa. Sí, señor. Vamos a ir a España. Vamos a tener una invitada extraordinaria española y vamos a tener a un gran amigo que tenemos tiempo que no hablamos. Alonso Moleiro. Y al magistrado Gabriel Calleja. No te lo pierdas. Es un buen programa. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.